Como pudimos ver en la nota anterior, realmente son muchas las cualidades que posee este nuevo curasemillas de Dupont. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, la baja dosis de aplicaciones y también algo muy importante que es un producto banda verde, es decir, que no presenta riesgos para el operario que va a manipular la semilla ni para el resto de la fauna silvestre. Vamos entonces ahora a conocer cuáles son las opiniones de los asesores y productores de la región del NOA que estuvieron allí, en Cataratas del Iguazú, pero que además tuvieron la oportunidad de experimentar Lumivia RA en sus campos. Para nosotros es súper importante este lanzamiento porque no solamente Dupont renueva el compromiso de lanzar un producto nuevo todos los años, sino que estamos haciendo punta de lanza en lo que es tratamiento de semilla. Y como vos bien lo mencionabas, en el norte argentino, puntualmente el NOA, lo que es Tucumán y Salta, con la problemática de lo que es picudo, bolillera y otras desfoliadoras, este producto Lumivia RA viene a traer lo que nosotros llamamos un blindaje. Un blindaje que nos está protegiendo en el caso de picudos aproximadamente en 15 días y lo que es bolillera en casi más de 21 días. Entonces para nosotros es importante, no solo desde el punto de vista de la compañía, sino también porque creo que estamos trayendo una nueva solución al agro del norte. Y lo que suma Lumivia RA, sobre todo en el tratamiento, es que al tratarse de un producto banda verde, sabemos muy bien que en el norte se hace el tratamiento en su gran mayoría a campo. Entonces para la persona que tiene que manipular el producto es como nosotros lo llamamos virtualmente inocuo, ya que al tratarse de un producto banda verde su toxicidad es mínimo. Venimos trabajando durante los últimos cuatro años en la zona, digamos, en mayor o menor medida esto es como la coronación de un trabajo, como yo digo, nos involucra a todos porque creo que todos nuestros invitados de esta noche formaron parte de este gran producto que hoy lanzamos y es Lumivia RA. El trabajo que nosotros venimos realizando con Lumivia data ya de hace cuatro años, que venimos realizando macros y microparcelas con distintos productores, referentes técnicos y asesores privados de distintas regiones del NOA, en el que venimos probando principalmente lo que es su performance en el control de picudos y en el control de las principales orugas de foliadoras en los primeros estadios del cultivo. Realizamos un sinnúmero de ensayos, realmente tenemos una cantidad de datos muy importante que nos permiten hoy tener un respaldo de lo que estamos presentando y justificarlo técnicamente. Este año, para ser más concreto, lo que trabajamos más que nada fueron ensayos de franja o demo plots de Lumivia versus el principal producto utilizado hoy por los productores para medir lo que era control de picudos y obviamente del complejo de orugas de foliadoras en los primeros estadios del cultivo. Trabajamos con los principales asesores privados, este año hicimos más hincapié en lo que fueron los asesores privados, trabajando con personas como Horacio Mangini, Juan Carlos Morales. Tuvimos ensayos con la gente de Molpagro, con Sebastián Rojas y con Marcelo Carrasco. Por solo nombrarte alguno, también tuvimos algunos ensayos con Daniel Frascarolo y los que nos permitieron ir observando cómo se iba comportando el producto en una superficie mucho más amplia y además que el mismo productor pueda ver la performance del producto en el campo. Además, este año trabajamos con dos días a campo que gracias a Dios salieron muy bien, con una muy buena concurrencia de gente, donde mostramos nosotros la performance del producto, ya in situ, en campo. A partir de esta campaña, nosotros ya lo tenemos disponible para la comercialización. El producto ya tiene una existencia física en nuestros distribuidores y en los depósitos de Dupont. A partir del 1 de octubre, ya nosotros estamos ofreciendo este producto dentro de la paleta de producto de Dupont. Estamos acá en Cataratas con el lanzamiento de Lumivia. Este producto nuevo, producto de la línea Dupont, en donde creo que nosotros estamos acá con un grupo de asesores, en donde creemos y estamos convencidos que es una nueva herramienta para el problema que tenemos en todo el NOA de la Argentina. Y la verdad que estamos convencidos de que va a ser un nuevo producto, una nueva tecnología, que nos va a servir como herramienta para los problemas que se nos están suscitando en este momento, digamos, en los cultivos nuestros de soja. Hubo campos, como en uno de los nuestros, donde la empresa donde yo trabajo, se hicieron unos ensayos, en donde se estuvo probando y en donde realmente, yo creo que por lo que vimos, es un producto que va a funcionar muy bien y, como vuelvo a insistir, es otra herramienta más para el trabajo nuestro, sobre todo por una problemática que tenemos que se llama Rizomatus, que es, digamos, un insecto que realmente nos está trayendo bastantes problemas acá en todo el norte de la Argentina. La problemática de orugas en general es un conjunto de plagas, de especies, mejor dicho, que siempre estuvieron dentro del sistema de producción y con un manejo que ha ido evolucionando, como han ido evolucionando las especies también. Pero más o menos hay un nivel de conocimiento y estrategias de manejo que son bastante efectivas. Respecto de los picudos, en este complejo de plagas, Rizomatus es la última que apareció y, bueno, nos está dando bastantes dolores de cabeza. Va creciendo en área todos los años. El año pasado ya dio un salto exponencial bastante fuerte. Llegamos a tener entre siete y ocho aplicaciones, sin contar el control de la de cura semillas inicial. Y en otros campos donde apareció medio por primera vez que el año anterior había merecido una o tal vez dos aplicaciones, se llegaron a cinco aplicaciones. Y, bueno, creemos que va a seguir creciendo el problema y no sabemos cómo atajarnos frente a eso, ¿no? Claro, y en años tan complicados donde el productor tiene que afiliar mucho el número. Tal cual. El número es lo más difícil de sostener en una planificación y es parte de los costos, junto con la programación de malezas o de esquemas de manejo de malezas, que al final de la campaña terminan sacando de presupuesto todo lo planificado. Así que no es menor este tema de picudos. ¿Y entonces cómo ves el aporte que va a realizar el Mibia? A mí me parece que es súper interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro campo de ensayo de hacer unas pruebas. La vimos en una situación intermedia de problema y fue suficiente control comparativo a los otros tratamientos conocidos con los nicotinoides. Así que creemos que es un aporte interesante desde el punto de vista de una molécula diferente para manejar una misma plaga. Es parte de lo que podría entenderse como rotación de principios activos. Así que vemos que está todo un desafío por delante de ver esta campaña un poco más en grandes escalas, a ver cómo termina resultando. Suena muy atractivo y la molécula de coragem también es muy atractiva para el manejo de orugas, que ya nos viene dando buenas satisfacciones. Creo que un valor extra que tiene respecto de los otros tratamientos con la semilla que tenemos es que también trabaja con muy buen control sobre el epidóptero en esos primeros estadios y es donde yo particularmente he visto mejor performance. Sin duda creo que para nuestra región va a realizar aportes importantes, especialmente porque nuestra región, como todas las regiones productoras de soja, de climas cálidos o tropicales o subtropicales, la presencia de especies, plagas, principalmente larvas del epidóptero, son muy frecuentes, muy comunes. Años predominan algunas especies, otros años otras, pero permanentemente tenemos presencia de plagas, especialmente del epidóptero, y algunas de ellas que pueden hacer daño importante en el inicio del cultivo. Y en este caso contar con una herramienta para el tratamiento de semillas que realmente es efectiva. Tuve la oportunidad de realizar varios ensayos con el producto y que realmente es efectiva para este tipo de plagas, así que creo que viene a ser un gran aporte. Sumando realmente que se trata todo lo que hagamos tratamiento de semillas, considero que tiene un menor impacto sobre el ambiente, porque va dirigido y va puesto sobre la semilla, y además que este se trata de un producto de baja toxicidad, tanto para el hombre como para otro tipo de animales, con lo cual creo que viene a ser un gran aporte a nuestra región en el cultivo de soja. En cuanto al rizomatus, las diferencias, cuando uno habla de lotes comerciales, nosotros los tratamos siempre con otros productos. En cuanto al rizomatus, las diferencias, si la soja está tratada con otro producto, no se logra ver la diferencia como tal porque las dos tienen un muy buen control. La diferencia hasta ahí es en bolillera, porque en el otro cultivo nosotros hemos tenido, en esta campaña que la presión de bolillera ha sido un poquito alta, han sido necesarias dos aplicaciones, en el caso de lumibia no, esto estamos hablando hasta los 21 días de cultivo, 21 días de nacido. En este caso en particular la diferencia ha sido con bolillera, de hecho si tenés una soja comercial sin tratar para rizomatus y tratada con lumibia, la diferencia es abismal. Tienes que estar cuidando el cultivo desde el momento cero, desde Oscar Cotilde Donal prácticamente. ¿Por lo tanto va a ser una alternativa interesante? Va a ser una alternativa muy interesante y lo que ahora hay que poner en el paquete es, no es versus el intacta, esta nueva tecnología, pero esta es una alternativa a la par de todo el complejo de plagas que suena más que interesante, ¿no? Hasta aquí. ¿Cómo lo podés evaluar con respecto a las dosis que por ejemplo veíamos recién, que operativamente...? Sí, este tipo de productos son dosis muy bajas, eso está cambiando en general. A ver, estábamos acostumbrados a trabajar con productos, el más cercano son 200 centímetros cúbicos por hectárea, con esto estás en 40, ¿sí? O sea que las diferencias son claras. Es verdad lo que planteaban, el manejo de volúmenes de bidones, en estos campos que te estoy nombrando hay algunos que están tratando de certificar y realmente el destino final de los bidones, digamos, es un problema, ¿sí? Es un problema. Bueno, este sistema ayuda a que haya un... al tener un muchísimo menor volumen, tenés mucho menos volumen de bidones residuales, digamos, ¿no? Es verdad, es un aporte, no se nombra normalmente, pero sí es un aporte que cuando tratas de acomodarlo suma.